Muy buenas tardes a todos. Acabamos de terminar un consejo de seguridad aquí en la ciudad de Popayán con ocasión de lo que ha venido ocurriendo en el municipio de Suárez en estos últimos días y otros hechos que han surgido en la ciudad de Corinto, todo ello en el norte del Cauca. Esto nos genera una profunda preocupación, es la razón por la cual estamos aquí acompañados de toda la cúpula militar. Pudimos verificar que los compromisos que se han adquirido en los consejos de seguridad se han venido cumpliendo, no obstante los resultados no son los deseados. Así las cosas, se han tomado un sinnúmero de medidas para mejorar esta situación, entre ellas los desplazamientos de los puestos de mando y de la tercera brigada del ejército con sede en Cali y unos grupos especializados en inteligencia, técnicos de investigación y 18 funcionarios más, 10 peritos en criminalística y 8 investigadores. Por su parte, la Policía Nacional ha enviado 75 uniformados para el norte del departamento del Cauca, que quedarán a las órdenes del coronel Roberto Carlos Moreno Garzón. También hemos decidido que haremos algunos movimientos de tropas, especialmente en lo que tiene que ver con la represa de la salvagina y daremos instrucciones a la fuerza pública para participar en la carpa blanca a partir del día miércoles. Semanalmente estaremos informando al gobernador de los avances de este cumplimiento y tengo que decir que hemos ofrecido una recompensa, la suma de 100 millones de pesos por alias Mayimbu y 50 millones de pesos por alias Marlo. En los próximos días procederemos a editar el afiche respectivo para que sea de público conocimiento, para ser distribuido de manera tal que las personas que tengan información valiosa se la puedan hacer llegar a los órganos de inteligencia y poder actuar contra ellos. Este es de manera rápida el resumen de lo ocurrido en el día de hoy en este Consejo de Seguridad. Muchas gracias. Ministro, zonas como el Catatumbo o el Cauca están vedadas para la fuerza pública? Ninguna, no hay lugar en el territorio nacional que esté vedado para la fuerza pública. En el Catatumbo tenemos la Fuerza de Tarea Vulcano, tenemos la FUGRA 3, tenemos la Brigada 30 y tenemos ya alrededor de casi 8 mil hombres. ¿Pueden ir dando aviso? Si requieren protección especial, con mucho gusto la Fuerza Pública se la suministra. Lo único que se quiere es que si van a algunas zonas que puedan tener riesgo, efectivamente avisen a las autoridades. ¿Manyimbu es el responsable? Es uno de los principales sospechosos. ¿El mensaje para la familia de la candidata fallecida? No, pues solo sentimientos de pesar y dolor, es lo único que hemos expresado. Estamos aquí en el Cauca, pero con el corazón afectado por estos hechos, esto no ha debido ocurrir nunca. Lamentablemente ocurrió y seguiremos tomando más medidas hasta lograr la tranquilidad total en este departamento. No, los detalles todavía no están establecidos y si lo estuvieran, pues hacen parte de la reserva, entre otras, por consideración a la familia. Ministro, la candidata había denunciado amenazas, ¿qué pasó? ¿Por qué no se le prestó la seguridad de vida? Y otros candidatos hoy acá en el Cauca denuncian que no se le está prestando la seguridad, incluso han interpuesto a tutelas para que les dé seguridad. Ella tenía protección, la protección fue insuficiente. Sí, verdaderamente frente a estos actos criminales, pues es difícil defenderse. Fue con alevosía, con todo, una masacre ejecutada de la peor manera, pero yo diría que por consideración a la familia, esos detalles tienen un carácter reservado. Hace 15 días se lanzaron casi 1.300 hombres para el departamento del Cauca entre sus unidades. ¿Qué ha pasado con esos hombres? Ya han venido llegando, ya hay un cuerpo especial que está trabajando en la zona. Fueron enviados un nuevo personal, fueron reentrenados otros y a la tercera división están llegando una cantidad apreciable, de los cuales algunos vendrán al departamento del Cauca. Ministro, todo esto pasa a raíz del narcotráfico. Ya está pensando el gobierno en llegar a esa zona de la Betulia, que es de muy difícil acceso, y empezar a hablar con las comunidades que sí quieren hacer la sustitución voluntaria. Ese es un asunto que compete al PENIS, que es el programa que al efecto tiene el gobierno, de esas personas no llegar a acuerdos con el PENIS, habrá una erradicación forzosa. ¿Hay zonas donde hay gente confinada todavía, ministro, y qué se está haciendo en esta zona? Yo diría que eso se resolvió desde hace ya algunos días, pero allí hay más presencia de la fuerza pública. Alrededor de tres pelotones adicionales están en esa zona. Es algo más de 120 hombres que están allí trabajando intensamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.